Serviestop, la primera casa del freno en Natales, ya está trabajando para la seguridad de todos. No pueden fallar los frenos con Serviestop. Seguridad total en la confección en piolas de freno de mano, variedad en pastillas de freno, banatas, bombas de freno y embrague, discos y tambores de freno. Cuando piense en su seguridad, piense en Serviestop. Solo en este rubro, su primera casa del freno en Natales. Serviestop, Eusebio Lillo 1493, teléfono 412-177.